¡Suscríbete al canal! Está estancada en un rango, plata 1, nova, que no sabe qué le pasa, por qué no sube, este video va a ser ideal para esas personas. Empezamos por el primer paso que yo creo que es uno de los más importantes, es tener una buena configuración de nuestro juego. Para empezar a jugar Series Go tenemos que tener una buena configuración, nos vamos aquí con el botón escape, nos vamos acá adentro y vamos leyendo una por una para la gente que recién empieza a adaptarse bien a qué brillo quieren, qué resolución quieren, qué calidad gráfica quieren, en lo que es el volumen, a qué le quieren dar más importancia dentro del juego con respecto al sonido. Dentro de la partida acá hay un montón de configuraciones de juego, de HUD, que significa todas las cosas que tenemos alrededor, todos los colores, todo lo que tenemos alrededor. Si tenemos un equipo, ponernos un nombre, la comunicación del chat, todo eso lo pueden configurar acá. Lo que es radar, yo les recomiendo que tengan siempre el tamaño del radar al máximo y el sun al mínimo, así tienen un mayor campo de visión dentro del juego. Lo que es la mira, a su gusto, pongan la mira que ustedes quieran, etc. Nos venimos a teclado y ratón, esto es una de las cosas más importantes, ajustar nuestra sensibilidad, yo les recomiendo que mientras menos sensibilidad mejor, ya que mientras menos sensibilidad tenemos, más precisos somos. Entonces si se van acostumbrando de a poco a tener menos sensibilidad, yo como verán tengo uno de sensibilidad y 600 dpi. Lo que es las teclas, configurar una por una cada una de sus teclas, yo en el mouse tengo para sacar lo que es el cuchillo, la pistola, con la cusa, con el arma principal y que más, con el mouse también hablo. Activo lo que es el micrófono. De momento me estoy acostumbrando a saltar también con el mouse, también salto con el teclado, tengo doble salto. El jump fruit lo tengo en la B corta. Que otras cosas más, inspecciono el arma con la F, la granada la tiro con la X, el C4 lo tengo en la C, dropeo el C4 con la H, todas esas cosas de a poco las van a ir configurando. Que otra cosa más, lo que es flashes lo tengo en los números, flashes, humo, molotovs lo tengo en el humo, etc. Así que dentro de esto van a poder configurar todo eso, también van a poder configurar lo que es la tecla donde quieren tener la consola, para elegir el equipo. Terrorista o antiterrorista, que tecla quieren tener, solicitar votación para echar algún troll, etc. Lo que es los mensajes, la tecla donde quieren activar el micrófono, etc. Seguimos con el segundo paso, el cual es muy básico, pero para la gente que recién empieza, es bueno saberlo y dejarlo claro desde un principio. Me refiero a saber de qué se trata el juego. Básicamente, este juego se trata de 5 terroristas, 5 antiterroristas, los cuales plantan la bomba en un site, en el cual en el mapa normalmente van a tener 2. Uno es A, otro es B. Luego de eso, el equipo terrorista intenta entrar al site, plantar la bomba, y el equipo antiterrorista intenta defusarla. ¿A qué me refiero con esto? Es algo tan básico, pero si somos terroristas, somos agresivos, intentamos atacar, tenemos que entrar a abrir el site. Y si somos antiterroristas, todo lo contrario, nosotros defendemos. Entonces, podemos hacer tácticas en la cual somos agresivos, pero tenemos el ángulo. Siempre de antiterrorista vamos a tener la ventaja de tener el ángulo y tener la posibilidad de holdearlo. El terrorista es el que viene y tiene que venir a asomar, ¿entienden? No cambien los roles y el terrorista se queda holdeando toda la partida acá, así agachadito, esperando que rulleen. Y el antiterrorista rugea toda la ronda, ¿bien? Eso está invertido y es totalmente erróneo. El terrorista se va a quedar acá, van a faltar 10 segundos y va a perder la ronda, a eso me refiero. Bueno, para la gente que recién empieza, esto es muy básico, pero les va a servir muchísimo saber qué rol cumplen, ¿bien? Somos terroristas, todos vamos juntos, abrimos un site, somos antiterroristas, aguantamos un ángulo, holdeamos, esperamos a ver los calaudos de nuestro compañero, etc. Nos vamos al tercer paso, que es uno de los más importantes desde mi punto de vista dentro del juego, referido a lo que es mejorar personalmente. ¿A qué me refiero? A las mecánicas de disparo dentro del juego. Hay muchísimo juego, en el cual vamos a sacar un AK-47, que se puede disparar corriendo. Entonces, si en este juego disparan corriendo, como verán las balas, se van a cuenca. Entonces, este juego no se trata de eso, no es disparar corriendo a lo loco, disparar saltando, etc. Nunca le van a pegar a un enemigo si disparan corriendo. ¿Qué se hace? Aprender las mecánicas de disparo. Básicamente, si estamos en movimiento, las balas se van lejos. Si estamos quietos, la bala va absolutamente perfecta donde disparamos. ¿Qué pasa? Todas las armas tienen un recoil. ¿Qué es un recoil? Un patrón, ¿bien? Un patrón que es siempre igual. Si nosotros no movemos, siempre el patrón es igual. Igual para esa arma. Cada arma tiene uno distinto. Entonces, yo les recomiendo, si están empezando, aprender a usar las armas básicas. AK-47, M4 y algún subfusil que les guste, ¿bien? Básicamente, una vez que se apriendan un recoil, van a poder tirar una manguera y tener todas las balas juntas. Por ejemplo, dentro del AK-47, vamos a tomar un ejemplo básico. Si disparamos, las 10 primeras balas básicamente son verticales. Entonces, simplemente bajando el mouse, ya van a tener un control bastante preciso. ¿Bien? Entonces, ya con eso, van a mejorar muchísimo. Luego, podemos tener otra mecánica de disparo, que es tap a tap. Bien, si nosotros tenemos un enemigo a esta distancia, le podemos vaciar el cargador sin tirar ningún recoil y lo vamos a matar. Si lo tenemos a una distancia media, vamos a tener que tirar pequeñas tiras de a 10 tiros, más o menos. Y vamos a poder matarlo. Pero si ya está a una distancia demasiado lejos, va a ser bastante complejo controlar un recoil a esta distancia. O sea, podemos tirar de a dos balas, más o menos, como nos estarán viendo. O también podemos ir tap a tap. Bien, intentar darle a la cabeza tap a tap. Luego de controlar lo que es eso, lo del recoil y demás, podemos ir poco a poco. Vamos a poner un bot por aquí. Poco a poco controlando lo que es el AD. Lo deben haber escuchado muchísimas veces. El AD básicamente es apretar la tecla A y la D. Bien. En el momento que nos quedamos a velocidad cero, es decir, quietos, disparar. Bien. Practíquenlo con una pared. Básicamente, esto aquí, aquí, aquí. Empezar. Bueno, ahí se fue mal. Bien. Ahí vamos bien. En el momento que estamos quietos, disparamos. Empezar a practicar eso. Entonces vamos a poder abrir ángulos haciendo AD. Bien. De a poquito. Y poder disparar básicamente en movimiento. ¿Por qué? Porque el antiterrorista que estaba acá nos vio un hombro. Y para él nunca nos paramos. Pero en el momento que nosotros quedamos a velocidad cero, disparamos. Bien. Nos venimos al cuarto paso, el cual no es tan importante. Pero es muy bueno que la gente que recién empieza lo sepa. Básicamente, se trata de las armas que hay en CSGO. Nos venimos con la B larga al menú de compra. Básicamente, en este menú de compra tenemos lo que son pistolas. Dentro de las pistolas tenemos cinco pistolas. Como líder está la Desert Eagle. Y de ahí va bajando hasta la Glock, que es la pistola de Foul que nos toca al comenzar la ronda. Ahora, proseguimos con el armamento pesado. Todo lo que es escopeta. Yo no se los recomiendo. Sinceramente, son muy situacionales. Muy, muy, muy. En ocasiones muy extrañas que necesitamos comprar esto. Una forzada muy, muy rara. Pero no se los recomiendo. Recuerden que la escopeta se dispersa en las balas. Entonces, mientras más lejos estamos, las balas más mal dan. Bien. Básicamente, aunque la ponemos en la cabeza, le van a dar dos o tres balas. Entonces, yo no se las recomiendo. Proseguimos con los subfusiles. Los subfusiles, lo que tienen es que son muy baratos. Y a corta distancia hacen mucho daño. Por ejemplo, una Mac-10 de 1500 dólares. Nos puede hacer una ronda porque podemos rullar y disparar a la vez prácticamente corriendo. ¿A qué me refiero? Podemos tener un control del recoil medianamente bueno moviéndonos. Como verán, que es mío. A pesar de que yo me mueva, las balas más o menos van. El problema de estas armas es que son muy de corta distancia. Ya cuando nos alejamos un poco, las balas empiezan a dispersar. Entonces, ya empieza a ser un poco más complicado. Entonces, bueno. Bueno, son también situacionales para una forzada, etcétera. Yo les recomiendo que de entrada empiecen a jugar con lo que es rifles. Acostúmbrense a lo que es AK-47 como arma principal. Si les gusta lo que es AWP, Scout. Son armas francotiradores. Las cuales es AWP mata de un solo disparo. Nos venimos al AK-47. El cual ya lo vimos cuando vimos lo de las mecánicas de disparo. Pero el AK-47 mata de un tiro a la cabeza. Entonces, es una de las armas más fuertes dentro del juego. Proseguimos con el quinto paso. El cual ya los tengo acostumbrados en el canal. Que son las granadas, ¿bien? Las granadas yo tengo muchos videos explicando lo que son referencias. Cómo tirarlas, etcétera. En este caso voy a explicar algo muy sencillo. Ya lo expliqué en un video. Pero básicamente es para qué sirve cada granada. Bien, el molotov quema. Bien, es simplemente eso. La gente que recién empieza molotov lo pisas y te quita vida. Lo que es el decoy es un señuelo. El cual replica el sonido del arma que tenemos. Entonces, podemos aparentar estar ahí. Pero en realidad nos ubicamos en otra posición. Bien, no es muy usado. Pero para eso sirve. También sirve para fakear una flash. ¿A qué me refiero? A hacer de cuenta que es una flash. ¿Por qué? Porque tiene el mismo sonido. La flash, cualquier utilidad. Cuando la tiramos hace un sonido. Pero la flash específicamente. Hace un rebote. Ese tic, 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 tic. Que el decoy lo hace el mismo. Bien. Continuamos con el humo. El humo sirve básicamente para humear distintas zonas. Y tapar la visión de distintas zonas. También sirve para humear y apagar el molotov. Hay muchísima gente que ha jugado. Que está en Nova y Astenaca. Que no sabe que un humo apaga un molotov, gente. Por eso hago este video. Porque hay muchísima gente. La cual he estado jugando en los últimos días. Que no sabe las cosas básicas dentro del juego. Entonces, la flash. ¿Qué es lo que hace? La flash deja absolutamente blanco a los enemigos. Por varios segundos. En el caso que se la coman de lleno. Por último, tenemos la granada. La granada de detonación simplemente hace daño. Depende de la distancia que le caiga al enemigo. Hace daño. Continuamos a cómo tirar las granadas. ¿A qué me refiero? Básicamente es las formas distintas de tirar granadas. Con clic izquierdo tiramos lejos. Con clic derecho tiramos cortito. Con clic intermedio. ¿A qué me refiero con clic intermedio? Los dos clics juntos. Tiramos una granada intermedia. Eso sería lo básico en una posición estática. Mira, todo eso lo podemos combinar con movimiento. Si corremos y tiramos con el clic más lejos. Va a ser una granada lo más lejos posible. Pero también podemos correr y tirar saltando. Que aún va a ser más lejos. Bien, todo se puede combinar con el movimiento. Con el salto. Con todo. Un ejemplo claro de movimiento. Sería tirarnos una flash. Básicamente miramos al cielo. Tiramos con el clic derecho apretado. Así. Nos damos vuelta. Y salimos. Como verán es un FB que toma una trayectoria media bombeada y cortita. La cual va a ser muy buena para agarrar desprevenido al antiterrorista que nos está holdeando. Continuamos con el sexto paso. El cual es muy bueno para que ya empiecen a jugar un poco más serio. Me refiero a saberse por lo menos dos mapas. Básicamente saberse los mapas significa saber las zonas y los lugares del mapa. Para poder saber y calear a nuestro compañero. Toda la zona. Ejemplo. Mire uno en medio. Asoma una por corta. Guarda con oscuro bajo. Bien. Un mapa. Saberse los lugares. Saber de dónde nos están disparando. Dónde están los enemigos. Poder ayudar a nuestro compañero caleando los enemigos. Sabiendo que maté, que he tocado uno en puertas de medio. Etcétera. Bien. Saber todos los lugares. Otra cosa que es muy bueno saber. Es saber los wallbang. De por lo menos dos mapas. ¿A qué me refiero con wallbang? La gente que recién empieza no tiene ni idea de lo que estoy hablando. Los wallbang son todas las zonas del mapa que las balas atraviesan. Como verán, esta puerta es wallbang. Yo disparo ahí. Y las balas también atraviesan. Pero no todas las puertas son wallbang. Esta caja es wallbang. Yo la reviento a tiro y no atraviesa ni uno. Pero sí el borde. Miren. Los borde sí. Entonces, saber. Básicamente todos los bordes son wallbang. Todos los bordes finitos son wallbang. Para tomar un ejemplo claro, les voy a dar el ejemplo de este auto. Este auto es básicamente todo wallbang. Con una AK-47, con una AK-B. Todo esto es wallbang. Como verán, los tiros traspasan. Y vamos a poner un antiterrorista ahí. Lo disparamos y lo matamos automáticamente. Porque es como si lo estuviéramos disparando sin ningún auto. Sin ningún auto. Nos venimos con la penúltima cosa que deben saber para jugar si es go. Me refiero al movimiento. ¿A qué me refiero? Básicamente saber las cosas básicas de movimiento. De con qué arma voy rápido. Con qué arma voy lento. Con el cuchillo y la bomba. Caminamos exactamente a la misma velocidad. Que es el punto más alto al cual podemos movernos. Bien, cuchillo o bomba o granadas. Nos podemos mover al punto máximo. De ahí, si tenemos una Glock, ya vamos un poco menos. Pero no se nota tanto. Cualquier pistola no se nota tanto. Con una AK-47 ya es un poco menos. Con un AWP ya es un poco menos. Y con un, por ejemplo, yo creo que el arma más pesada es esta. Con una M249 es aún menos. Bien, casi parece que estamos shifteando. Cuando nos movemos. Entonces, saber eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque no podemos ir rusheando corta. Y venir desde allá con el AK-47 acá. Porque vamos a llegar tarde. Tenemos que venir con el cuchillo. Movernos. Bien. Tomamos todos estos picks. Bien, bien, de a poco nos movemos. Vieron que yo saco el cuchillo y me muevo. No hay nadie. Me abro. No hay nadie, no hay nadie, no hay nadie. Bien, me abro. Sigo moviéndome. No hay nadie. No voy todo el tiempo con el arma. Bien. Eso es muy, muy bueno. Y les va a ayudar a moverse muchísimo mejor. Otra cosa que está relacionada mucho al movimiento es el posicionamiento de mira. Y también, donde apuntamos. Siempre apunten donde puede llegar a salir el enemigo. Si nosotros venimos por acá, nos puede salir de ahí. Bien. También es bueno salir prioriando acá. ¿Por qué? Porque puede haber ya dominado ahí. Pero una vez que ya limpiemos esta zona, veamos que no hay nadie, es innecesario que tengamos la mira ahí. Si nos puede salir de acá. Bien. También, no solo apuntar a la cabeza. Bien. Porque podemos estar apuntando a la cabeza. Pero no sirve de nada apuntar apuntando acá, que no vas a venir nunca. Y tampoco sirve de nada apuntar acá y venir mirando al piso, mirar veniendo al cielo. Entonces, nos venimos. Bien. Poco a poco, haciendo AD. Tenemos un enemigo ahí. Nosotros ya salimos con la mira en su cabeza. Bien. Nos abrimos. Tenemos un enemigo ahí. También salimos con la mira en su cabeza. De a poco. Limpiando los picks básicos del juego. Poco a poco. Bien. Nos venimos abriendo. Ahí hay un. Bien. Poquito a poquito. No hace falta, digamos, estar apresurado. Ni tampoco tener la mira en Narnia. Me refiero a ir sabiendo los pre-aim del juego. Bueno, gente. El último paso. Número 8. Es muy importante. La gente que haya llegado hasta este punto del video. La verdad que les va a venir de 10. Ya que si están estangados en un rango, es por algo. Bien. Y tienen que aceptarlo. Y de a poco ir dándose cuenta por qué están fallando en eso. Normalmente uno cuando llega a un rango dice. Ah, ya estoy jugando re bien. Bien, llámese todo. No, pero siempre hay algo mejor para mejorar. Y siempre algo estamos cometiendo mal, etc. Bien. El punto número 8 es la economía. Manejar bien la economía. ¿A qué me refiero? No ser toscos y estar forzando todas las rondas. Pretendiendo ganar con una Mac 10. Y tampoco es bueno tener 10.000 dólares y comprarnos un MP9, una Galil. No, gente. Jugamos con las mejores posibilidades. Si tenemos mucho dinero, compramos AK-47, AWP. Porque nos vamos a enfrentar con una persona que es igual o mejor que nosotros. Que va a tener un M4 o una AUG o algo. Y nosotros por no comprar lo que deberíamos haber comprado, perdemos el duelo. Bien. Y es una cosa muy básica. Pero la gente me ha pasado jugar con suscriptores, con amigos, con todos que son tan fanáticos de un arma. Que van a... Ah, si yo pego una banda. Sí, pegás una banda porque... O a los que has pegado son peores que vos. Porque te agarran con un AK-47 un rango más alto. Te ponen la bala y te deja la cara fina. Bueno, relacionado con la economía me refiero más que nada a tener una economía estable. Saber cuándo tenemos que comprar, cuándo no. Cuándo hacer una eco. Cuándo saber, cuándo forzar. Porque a veces es necesario forzar. ¿Por qué? Porque aunque hagamos eco en esta ronda, la próxima ronda no nos va a alcanzar. Entonces eso es muy bueno saberlo. Saber cuánto nos vamos a ganar si ganamos la ronda. Cuánto vamos a perder. Cuánto bonus tenemos. Cuando nosotros hacemos acá, en esta parte nos sale bonus. Entonces es muy bueno saber cuánto dinero vamos a tener a futuro. Para saber decidir si vamos a hacer una eco, si no. Porque muchas veces hacemos eco y en la próxima tampoco tenemos. Porque hicimos una eco y nos guardamos mil. En la próxima nos dropearon mil seiscientos y no nos alcanza para AK, chaleco y utilidad. ¿Bien? Tampoco es bueno estar forzando todo el tiempo, como les dije al principio. Entonces, poco a poco van a darse cuenta cuándo tienen que forzar, cuándo no tienen que forzar, etc. Bueno gente, dejamos el video por aquí. Espero que les haya servido. Más que nada, compartanselo a la gente que está empezando CSGO. Que quiere saber lo básico, que no tiene idea del juego, no sabe las mecánicas. A esa gente está dedicada este video. Dicho esto gente, nos vemos. Hasta la próxima.